Realmente me tomó por sorpresa que te retires así, de un día para otro. Es lo mejor, Alex. Ya tengo a mi hija conmigo y me voy a dedicar a ella. Y a Agustín. Alex, escucha. Voy a darme la oportunidad de intentar ser feliz. Y pensar que en algún momento llegué a pensar que me corresponderías a mí. Y para lograr tu amor cometí muchos errores de los que ahora me arrepiento. Claro. Quizás si tuviera dicho a tiempo toda la verdad, te habría evitado muchos sufrimientos. Perdóname, Rosalinda. Perdóname y de todo corazón deseo que seas feliz. Ay, Alex. Gracias. Rosalinda, no sé si estás enterada que estoy saliendo con Luz María. Sí, ya lo sé. Además también sé que la estás representando, ¿verdad? Sí. Y quiero confesarte que a su lado he aprendido a no ser tan egoísta y a pensar también en los demás. Ahora que nos estamos despidiendo como amigos, hay algo que deseo confesarte. Cuando Fernando y yo nos peleábamos por tu amor, le dije que tú habías sido mía. Que en varias ocasiones te habías entregado a mí por tu propia voluntad. Pero cómo fuiste capaz, Alex. Sé que no tengo disculpa. Yo quería alejarte de Fernando José. Perdóname. Estoy sinceramente arrepentido. Perdóname. Estoy a punto de iniciar una nueva vida y quiero olvidar el pasado. Quiero mirar al disculpo. Gracias, Rosalinda. No, gracias a ti, Alex, por todo, por todo. Tú y yo nos hicimos mucho daño. Pero creo que nos sirvió para madurar. Ojalá ahora podamos ser mejores personas. Así es, Silvestre. Ya te di todas las instrucciones. Así que prepara todo en el rancho porque iba a ser la boda. Gracias, Silvestre. Sí, claro. Por supuesto que estoy feliz. ¿Te imaginas? Voy a casarme con la mujer que adoro. Así que te nos casas. Vaya, vaya, vaya. 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 Gracias por ver el video.